Música Nosotros hablamos de danza por la inclusión de los distintos aspectos de los bailarines, de los cooperativistas y de todos aquellos, no es cierto, que apuestan a la inclusión y nos están ayudando, como la diseñadora como, bueno, hay tanto, tanto, es decir, viste cuando empezás a agradecer con alguien quedás mal, así que yo digo simplemente gracias a todos y a todas Creo que este es un hecho trascendente, absolutamente trascendente que sienta presidente, presidente único y creo que se ha demostrado como cuando hay talentos, creadores, sueños y la política es un artífice necesario e indispensable para que esto sea posible, se haga visible y se puede trabajar de esta manera colectiva extraordinaria que atraviesa toda la cultura ¿Te das cuenta que atraviesa todo esto que ha sucedido aquí? Y justamente esta mirada de la cultura, esta mirada política de la cultura esta herramienta que es la cultura política de la cultura para poder hacer visible toda esta creatividad es lo más importante que puede pasarnos hoy yo estoy realmente conmovida le decía cada rato a Alicia le ponderaba, como ponderaba los diseños de Verónica el talento maravilloso de Iñaki la creación de Iñaki parecían salir los bailarines y los modelos de la imagen lograron un efecto extraordinario al mismo tiempo estaba escenificado se juntaron y después del trabajo de los diseños de Verónica con la cooperativa es un hecho inédito y es maravilloso es para celebrar que esto esté pasando en este país habiendo tanto talento y tanto material humano extraordinario para hacerlo pero por supuesto también habiendo una política que es capaz de mostrar todo esto Lo que tienen todos estos talleres y todas estas personas que me interpretaron es que la humildad con la que aceptaban que yo por ahí les dijera algún detalle y cambiar algunas cosas y me interpretaron y el esfuerzo que le ponían para que todo salga fantástico y que hoy podamos ver este resultado A partir del viernes 20 hasta el 25 vamos a estar presentes en el Coliseo a partir de las 20 horas todos los días y después, si Dios quiere realmente vamos a estar por el norte en esta etapa del trabajo que nos va a llevar a recorrer varias de las provincias del norte así que agradecidos a todo el norte que nos va a recibir a partir del mes de julio ¿Cómo se hace para conseguir las entradas? Creo que es a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también quienes no pueden asistir al estreno lo pueden ver a través de la página web del mismo ministerio en vivo y en directo el mismo viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.